y buen inicio de semana arrancamos todos quieren fama señoras y señores empieza nuestra semana de repechaje donde nuestros ex participantes buscarán colarse a la gran final de temporada ellos vienen por una segunda oportunidad con mucho talento chequen esto llegó el momento del repechaje esta oportunidad no la voy a desperdiciar ahora sí veremos de qué cuero salen más correas pero miedo voy con todo esta vez no me sacan yo creo en las segundas oportunidades y en esta gano yo les voy a demostrar por qué no me aventé ya estamos listos para la semana de repechaje ellos son los siete participantes de esta semana reyes y reinas sin corona uno de ellos pasará a la gran final de temporada el próximo sábado 19 ahora y antes de comenzar ustedes conocen muy bien las reglas de este programa ya estuvieron en este escenario no quiero que ninguno de ustedes sepa que puede salir de la competencia si no es por el calabozo de los desafinados la reglas las conocen el público vota y el que sale del programa se va por el calabozo de los desafinados voy a preguntarles a cada uno de ustedes si aceptan estas reglas del programa si deciden no aceptarlas pueden salir en este momento voy a empezar con elisa aceptas o no las reglas de este programa si estoy de acuerdo en nava aceptas o no las reglas de este programa por supuesto que acepto michelle conoces las reglas acepta las reglas de todos quieren fama si acepta johnny cero miedo aceptas o no las reglas de este programa ya cero miedo acepto mar aceptas o no las reglas de este programa sí estoy de acuerdo criss aceptas o no las reglas de este programa sí acepto y por último janet aceptas o no las reglas de esta producción sí se aceptó voy a perdón al público voy a recordar que de todos ellos fuiste la que no quiso salir por el calabozo de los desafinados y lo aceptamos en su momento tienes libertad para seguir las reglas o para retirarte en este momento de semana de repechaje vuelvo a preguntarte a ti janet aceptas o no las reglas de estar en este escenario y de esta producción roger tuve un fin de semana para asentar todas las cosas que pasaron soy humano y claro que lo acepto estoy aquí para jugar familia ellos son los siete participantes de repechaje quiero darle la bienvenida a nuestros observadores la chupitos apio y está toñita con nosotros bienvenida toñita ya estamos de regreso estamos completamente en vivo semana de repechaje vamos a girar la ruleta de la fama quién es el próximo en presentarse semana de repechaje que tal amigos soy et nava por si no me recuerda soy culiacán sinaloa tengo 26 años y yo creo que esta vez voy a ganar lo así que vengo con todo se acabaron las medias tintas pero ya es hora de que conozcan al verdadero et nava viajé muchos kilómetros para estar aquí y no pienso perder mi tiempo que comience el repechaje pensé pensé que no iba a pasar en esta semana hermano pero toñita toñita no 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 toñita estabas ahí pero a dónde vas ahí vi a toñita y apio quijano porque oprimieron el botón rojo no se puede permitir que entre semitonado y no se dé cuenta ay toñita por favor es que van empezando no a ver no no a ver perdón empezando y empezaron en su semana a lo mejor ni fue su música fue la de los músicos la culpabilidad no los músicos tienen un tono que él no se diera cuenta que estaba semitonado eso es un error pero luego le empezó a agarrar pero le quita un lugar a una persona que si tenga ganas de estar para empezar tienes toda la razón toñita efectivamente entraste semitonado no tuviste dicción no se entendió nada y la verdad es que tu presentación estuvo muy pobre me gustó más la anterior cuál presentación la iba a hacer nada más se oyó pero si empieza mi amor hermosa si empieza si empiezas a ser mi lado mira estamos en la semana del repechaje repechaje la verdad es que creo que yo digo a mí no me ha tocado estar contigo antes pero sí creo que estoy esperando ver grandes artistas que van a salir de este escenario a hacer una muy buena carrera y me quedé hace muy corta toñita yo lo que espero es que se supone que es una segunda oportunidad que salgan con lo mejor de ustedes no con lo peor y entraste con un ay toñita acuérdate cuando estuviste en la academia no seas así sí pero pero no 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 mamacita por eso tengo 18 años de carrera y mi oído ya no es virginal mis años me han costado chupito mis años me han costado oye es que sabes que creo yo que sí sí fue muy un error muy garrafal porque entraste semitonado y la actitud de tu cuerpo corporal no era la adecuada entonces no sé si entraste con miedo no sé qué pasó pero es una segunda oportunidad de aquí se van a un premio grande que son 100 mil pesos entonces no puede desperdiciar nada perdón tienes otra oportunidad vamos a ver qué opinan los observadores hoy tenemos un eliminado pasa por favor a tu lugar hermano nada más cuidado por favor no me ando no me ando peleando que pueden oprimir el botón rojo en cualquier momento vuelvo a girar la ruleta de la fama el siguiente en presentarse en esta semana de repechaje eres tú mar la última vez que en tercer lugar pero eso fue porque me dejé ganar esta vez no va a ser así vengo con escuché por ahí que mis contrincantes dicen que hago playback pero saben que alguna vez canté ya a capela y no tengo miedo de volver a hacerlo porque el que es perico en donde quieres verde las segundas oportunidades se aprovechan y esta es la mía mi querida mar en esta semana de repechaje espectacular mar cada vez más alta de conozco desde que estabas así ahora mira cómo me creciste voy a comenzar con toñita y yo porque 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 la negra primero mira a mí me faltó corazón que transmitiera porque hay voz hay hay algo ahí bonito pero acuérdate que una canción no solo es voz también es necesario que así canté cinco minutos a la gente que estamos aquí nos pongas la piel de chinita o sea de china con chupitos de china aunque sea es la china aunque sea es la entonces a mí a mí personalmente me faltó que transmitiera así si transmitió mira ahí se le ve el tatuaje con la blusa irá a ver si transmitió mira con esa cintura yo hubiera enseñado toda la panza la verdad oye chupitos de acuerdo o no la cuesta transmitió no te transmitió algo no ahora sí voy con mi querida toñita nos faltó manta esa exacto que transmitía esa interpretación porque la voz sabes que lo tienes la altura no se diga sí que está esa potencia que usted tiene y voy a cerrar con apio quijano qué tal estuvo mira también en esa parte estoy de acuerdo con mis compañeras observadoras pero también entraste muy insegura entraste nerviosa te hace falta proyectar la voz te hace falta potencia en la voz y te hace falta en lo personal conquistarme porque no hay ahora ahora otra vez no sé sabes qué estaba muy emocionado de ver esta esta semana y no me no me está algo que me que me esté moviendo no me está moviendo bueno todavía faltan todavía para también sabes que te faltó la camisa completa y y y y y y y y y